y aquí de regreso a tu academia de padres y ahora pues tenemos un invitado especial franklin sí señor que nos va a esclarecer muchísimo en el tema que estamos tratando él es belga de lo van a conocer peter de wanna maker y él nos dirá más bien cómo se pronuncia su apellido en belga pero aquí lo tenemos en el psicólogo clínico y además terapeuta familiar así mismo es cuéntanos un poco peter a qué te dedicas dónde trabajas cuál es tu especialidad gracias por la invitación sí 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 y bueno y queremos agradecer aquí en público a gina que nos puso en contacto con peter también la doctora gina que hizo posible también que lo tuviéramos aquí en el programa así mismo tengo muchos años colaborando en este momento estoy trabajando coordinando en una unidad de atención a niños niños víctimas de violencia si tenemos un programa sobre violencia escolar con el ministerio de educación tenemos un proyecto con adolescentes embarazados también doy clases allá en programas de intervención en crisis trauma psicoterapia un diplomado de violencia contra los niños y también laborar con regina consultorio los factores de riesgo del abuso infantil que ha estado muy metido en toda esta temática en los últimos años qué factores de riesgo de eso encontramos los padres para que se vean estos casos si mire todos los estudios internacionales coinciden en que la mayor protección y al mismo momento también del otro lado el riesgo tiene que ver con la relación de confianza o la falta de confianza las víctimas de abuso sexual generalmente son personas donde la relación de confianza es débil y son el riesgo es mucho mayor no sé por qué por dos motivos primero porque si no hay confianza los padres no lo creen segundo si hay confianza una niña sabe que mis papá y mamá si me van a creer y además tienen mayor una si hay una razón de confianza el autoestima también es más fuerte y con más facilidad para poder decir no a una persona que intenta y aún si esta persona continúa después consiguió verdad que ella va a hablar con su mamá o su papá para decir lo que está pasando y estos padres si tienen una relación de confianza lo van a tomar en cierre y de una vez va a ver que eso no se puede repetir porque sabemos que muchas veces esta violación esta forma de abuso sexual no inicia con una violación inicia con empuja empujar con tocamientos de deseados bala insinuaciones indeseadas así que hay todo un proceso y se da hablaste de relación de confianza para que se dé esto esto abuso sexual en nuestros niños niñas y adolescentes por lo regular quienes abusan de nuestros niños si más o menos 80% de las víctimas son abudados dentro de su ámbito familiar 20% fuera hay situaciones como es decir que son personas de la familia son personas que están en contacto con nuestros vecinos personas muy cercanas eso es la gran mayoría y que tienen confianza en la casa porque llegan y abordan a los niños y que los niños confían y allá está el problema porque hay para esta víctima para este niño niña hay una situación completamente lógico una persona que debe cuidarte muchas veces te dice te voy a enseñar una cosa supuestamente con una racionalización para enseñarte algo pero está abusando de ti exactamente así que al inicio ellos no se dan cuenta que está pasando tenemos que ser como padres tenemos que ser muy precavidos con quien dejamos a nuestros niños en el cuidado exactamente y al mismo momento si padres padres tienen que tener buena relación de confianza significa un diálogo dar tener tiempo de calidad porque padres que no prestan atención y no comparten con sus hijos no van a ver los señales así que solamente cuando tú compartes dedicas tiempo de calidad a tus hijos tú cualquier pequeño cambio de una vez lo va a notar y tú vas a hacer una pregunta y de una vez tu hijo te lo va a decir y ahí en esa relación de confianza esa creación de confianza peter es saludable que le hablemos a los niños de lo que significa de lo que es el abuso sexual sí sí le planteemos claro ese panorama a ellos sí sí claro a nivel preventivo es importante que se explica qué es abuso sexual por ejemplo y los diferentes tipos y los diferentes tipos en el programa que ahora mismo desde el economía tenemos en el ministerio de educación y ya estamos implementando clases que los maestros a partir del segundo nivel tienen que abordar este tipo de temas así que se puede hablar en términos adaptados para su edad donde se debe explicar nadie debe tú no debes permitir que nadie te toque en tus partes íntimas solamente tu papá tu mamá y una persona que te cuida pueden bañarte vestirte pero otras personas no deben hacer eso usted nos hablaba peter yo dije ahorita tipos pero usted nos habló un momento de conversación fuera de cámara de niveles de abuso sexual sí sí hay niveles de gravedad muy diferentes por ejemplo un nivel como se dice internacionalmente la clasificación es menos grave son son hablar de insuaciones indebidas tocamientos suaves rápidos pero también indebidas hay personas que te dicen ah siéntate conmigo y te ponen a tocar donde no deben tocarte eso es abuso aunque es menos grave eso es abuso todos los niveles son abuso por ejemplo en el colegio pasa mucho que hay niños que tocan las nalgas de otras niñas y lo repiten y lo repiten así que es abuso aunque no es lo mismo que una violación claro eso es un nivel muy grave violación y así que tenemos mayor normalmente cuatro categorías el menos grave el moderado eso tiene que ver con presionar a una persona a mire yo quiero que tú vayas conmigo hablar de cosas no deberían hablar exhibición ismo masturbarse por internet enviar mensajes sexuales todo eso está nivel de moderada nivel moderado luego tenemos al nivel grave allá entren en todos los contactos sexuales y finalmente tenemos una categoría que es amenaza la vida porque sabemos que hay personas que finalmente tienen un riesgo de morirse por este tipo de infecciones estamos hablando de situaciones de incesto de donde hay una presión muy fuerte y muchas veces la agresión son cosas menos frecuentes pero pasan hablaste hablaste de esto de con los niños el tema de las redes sociales un poco hay algunos estudios que hablen sobre la influencia de las redes sociales y como a lo mejor algunos adultos están utilizando estos medios para abusar de nuestros niños y nuestras niñas y qué medidas de prevención nosotros como padres podemos tener en cuenta si hay varios estudios sobre muchas veces personas buscan contactos sexualizados se presentan como alguien con un perfil muy diferente se dirigen a niñas deuda joven muchas veces y se presentan como con toda una historia de pena que crea compasión y quiere conocerte y luego piden mandan un foto y así poco a poco construye una situación le cuentan una historia a nuestros niños a nuestras niñas como de para que la niña o el niño tenga como penas y entonces comienza esa esa de que la niña quiera proteger a la persona y la otra persona es con una doble intención exactamente y termina pidiéndome muéstrame una foto yo quiero conocerte y más con los celulares que lo llevamos y tomamos un selfie en cualquier sitio una foto y no nos damos cuenta como padre que mi hijo mi hija está en aquella por eso la recomendación es para siempre estén pendientes lo que tus hijos están mirando en internet porque también todos los celulares al acceso a youtube ahí hay un montón de películas pornográficas y el problema es ahora peter que nosotros ahora muchos padres para un poco tranquilizar a nuestros hijos le entregamos una tablet le entregamos una computadora para que se encarguen y se estén tranquilos pero muchas veces sin supervisión entonces ese es un punto de peligro exactamente tuvo un niño así de 5 años que los padres sin ser consciente le daban acceso todo el tiempo y después el niño tenía conductas sobre sexualizadas y después se dieron cuenta que él estaba mirando no sabían así que al momento de analizarlo le pedí verifícame la historia en internet y allá lo detectamos así que la falta de supervisión es el tema básico exactamente bueno señores usted que se sentó ahora a ver academia de padres sepa que estamos hablando de abuso sexual infantil y sus efectos en nuestra familia peter nos habló hace un ratito de dos lugares donde ocurren pueden suelen ocurrir la familia la escuela yo quiero saber que en qué otro sitio se puede tener también nos podemos encontrar con el abuso sexual y quiero después de la pausa conocer esos sitios que peter nos va a alertar a nosotros como padres así que no se vaya que de ahí que esta conversación está muy interesante para nosotros como padres quédate con nosotros en academia de padres gracias 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 Gracias.